El día de hoy vamos a hacer la clase complementaria acerca de las plantas. Te habíamos dicho de que dentro de la clasificación de las plantas completas, llamadas fanerógamas, habían dos grupos, las dicotielonias y las monocotielonias. Ambas son plantas completas, ¿qué quiere decir? Que tienen cinco partes. La raíz, el tallo, la flor, el fruto y las hojas. Son cinco partes que tienen el hielo. Entonces, el día de hoy me toca explicarles cada una de estas partes que tiene una plantita. Así como los humanos tenemos órganos, ojo, cerebro, tenemos corazón, tenemos pulmones, tenemos varios órganos, las plantitas solamente tienen cinco. Entonces va a ser fácil de entender cómo funcionan estos cinco órganos. Entonces vamos a empezar teniendo acá la plantita, lo primero que vamos a empezar de parte baja hacia arriba. Bueno, acá vemos la raíz y luego vamos a seguir con el tallo, las hojas, la flor y el fruto. ¿De acuerdo? Bien. Empecemos. La raíz, ¿cuáles son sus características de la raíz? Primero, que tienen geotropismo positivo. ¿Qué significa esto? Que van a favor de la gravedad. La gravedad siempre va para abajo. La gravedad es 9,82 metros por segundo al cuadrado y esa gravedad hace que los cuerpos vayan hacia abajo. Entonces las raíces todas van hacia abajo, buscan la oscuridad, la penumbra. Ese es un mundo de ellos, la penumbra, se entierran en lo más profundo. Entonces las raíces tienen geotropismo positivo, van hacia la profundidad del suelo. ¿Qué otra característica? Que las raíces son los encargados de absorber los nutrientes, los nitratos, los olfatos, las sales minerales, el agua, la humedad, el humus. Es lo que ellos recolectan del suelo, ellos necesitan captar eso del suelo. Entonces en suelos fértiles ellos van a crecer, pero en suelos infértiles donde hay rocas, pura arena, pura arcilla. La arcilla es una tierra muy finita, muy pura, donde las raíces no se pueden desenvolver bien. Entonces para que haya un suelo de cultivo hay que preparar, hay que preparar principalmente un campo de cultivo a base de compost, donde haya lombrices, donde haya un suelo especial de cultivo, llamado humus. Entonces donde hay ese ambiente adecuado para el cultivo las plantas van a crecer, son sanas y fuertes y grandes, y con nada bueno futuro. Entonces la raíz cumple esa función de enterrarse y luego estirar sus raíces. Se forma una raíz principal, en la raíz principal se forman unas raíces secundarias, la raíz principal, las raíces secundarias y luego los pelos absorventes, donde arriba está el cuello de la raíz, casi que se une con el tallo, y abajo en la puntita hay un susto donde se llama kofi, es el inicio de las raíces de crecimiento. Ahí está el tejido de crecimiento de una raíz, donde la raíz siempre va profundizándose bajo el suelo. Entonces hay variedades de raíces, tipos de raíces, raíces tuberosas, raíces fasciculares, la fasciculada tiene bastante como vellosidades, pelos, que es el siembro, ¿no? Como del maíz, por ejemplo, ¿no? Y hay otras como de los árboles, que es una raíz principal y luego le sale como ramas debajo del suelo, ¿no? Entonces hay raíces adventicias, raíces trepadoras, hay de todo, entonces hay variedad. Ahora, profesor, ¿habrán raíces que se comen? Claro que sí, hay raíces comestibles, la yuca es comestible, los tubérculos, las papas se comen, el hoyuquito se come, el rabanito se come, entonces hay raíces comestibles, ¿no? Parte de nuestra alimentación nos alimentamos de raíces, como el camote también, claro que sí. Muy bien, entonces ya sabemos un poquito de las raíces, ¿no? Acuérdense, pelos absorbentes, raíz principal, raíz secundaria, la cofia y el cuello de una raíz. Ahora pasamos a la segunda parte. En la segunda parte tenemos el tallo. El tallo tiene un geotropismo negativo. ¿Y por qué es negativo? Porque va en contra de la gravedad, la gravedad es algo que aplasta ese bajo y el tallo siempre va en contra de la gravedad, va hacia arriba. Es una característica, todo tallo siempre va para arriba. Entonces, ¿qué otra característica? Que el tallo es el soporte y sostén de una planta. Un tallo fuerte va a soportar a una planta. Todos los tallos tienen que tener tejido peristemático, tejido sostenible, fuerte, para que soporte a toda la planta y a todos los frutos que van a hacer de ahí. Entonces, el tallo tiene una corteza que es el corcho que se llama el zúber, que es lo que va a proteger a que esta planta no se seque. Entonces, nos damos cuenta que en los tallos, hay variedad de tallos. Hay tallos pequeñitos, se llaman hierbas, crecen hasta 30, 40 centímetros, fácil de arrancar, con la mano, nada más. Hay tallos un poquito más leñosos, más grandecitos, crecen hasta 2, 3 metros. Esas son difíciles de arrancar y hay que tener máquina para sacarlo. Entonces, como la papaya, el manzano, el peral, la naranja, la cucarda, son arbustos. Y, por último, los árboles. Los árboles que crecen ya de 15, 20, 30 metros de altura, árboles gigantescos, como el ciprés, el cercolla, el nogal, el pino, son árboles gigantescos, ya crecen demasiado altos. Y esos árboles son generalmente industriales porque sirven de su madera. Esos árboles gigantes extraen la madera para los muebles, para las cosas, para hacer el papel, para la industrialización del papel. Entonces, acuérdense, hierbas, arbustos y árboles, de acuerdo a su tamaño. Las hierbas generalmente sirven como nutrientes para los animales productores del primer orden, los consumidores del primer orden. Ellos se alimentan de hierbas, crecen bajitas, nada más fácil de arrancar, son jugosas, su tallo también es verdoso. En cambio, en los árboles, es leñoso, es duro. Para cortar un árbol hay que tener un hacho, un machete, una sierra, una podadora especial. Muy bien. ¿Qué más podemos decir del tallo? El tallo tiene partes. Nudo, el entrenudo, la yema y las ramas. Las ramas donde se van a extender, ¿no? Pero tiene sus partes también. A un tallo se reconoce, a un tallo de un árbol se reconoce su edad por los discos que forman, cuando hace un corte transversal, se ven discos, discos en el tallo. Esos discos nos indican la edad de un árbol. Un árbol puede vivir hasta 300 años. El secuoya es un árbol gigantesco, es el gigante de todo el árbol. Puede vivir, hasta 300 años puede vivir, ¿no? Entonces hay árboles que duran 80, 100 años para que se caigan solos. Tienen que bajar a mucha edad, tienen que tener mucha edad. O el moho o el hongo lo hayan picado, su corteza, su base del tallo, y se desplomen y se caigan. Pero normalmente en la selva los árboles duran muchos años, muchos años. Bien. ¿De las hierbas qué podemos decir? De las hierbas se puede decir muchas cosas, porque en las hierbas están muchas de las medicinas que nosotros necesitábamos, ¿no? Hierbas medicinales como la orégana, el llantén, la manzanilla, hierbas saborizantes para la cocina, el curranto, el perejil. Entonces hay hierbas a montones, ¿no? De ahí se extraen las medicinas. De las hierbas y de los árboles se extrae la gran cantidad de medicamentos, ¿no? Los químicos, los farmacuímicos, lo sintetizan y lo formen en pastillas, en cápsulas. Pero las plantas son nuestro remedio que nos va a curar de muchas enfermedades, ¿no? Ahí tenemos la uña de gato, ¿no? Tenemos el chantén como un gran desinflamante, el ajo para la tola, igual que el jengibre o el quión, que es bueno para bronca, ¿no? Entonces salen diferentes cosas, ¿no? Muy bien, pasemos a la hoja. La hoja. La hoja es el órgano de la respiración, son los pulmones de una planta. La hoja tiene una visión, una función principal, hacer las fotosignas. Entonces la mayoría de las hojas son de color verde. ¿Por qué? Porque tiene el pigmento llamado clorofila. Pero no todas las hojas son verdes, porque por ahí me pueden decir, por eso yo he visto hojas rojas, he visto hojas... Sí, el principal pigmento es la clorofila, pero también hay otro pigmento llamado los cromoplastos. Los cromoplastos son de otros colores, ¿ya? Pero el casi el 98% de las hojas de las plantas de la selva, todas son verdes, porque todas hacen fotosíntesis, todas tienen clorofila. ¿Y qué es la fotosíntesis, profesor? Acá en el gráfico vamos a mostrar. Ya hemos dicho, ya hemos repetido. La fotosíntesis interviene en tres funciones principales. Tres. Participan los fotones de la luz solar, y a través de la luz del sol, eso llega, la capta la hoja. Necesita el agua que absorbe las raíces y el tallo. Y necesita del medio ambiente el CO2, el dióxido de carbono. Y con esos tres elementos la plantita libera el oxígeno, el oxígeno que nos sirve a nosotros los seres vivos, ¿no? Entonces, ellos con tres elementos, fotones, H2O más CO2, ellos te forman todos los azúcares que uno conozca, ¿no? Todos los frutos, las papas, las legumbres, todo, lo forma con estos tres elementos, ¿no? Acuérdense, fotones, agua y CO2, y libera el oxígeno. Entonces, la maravilla bioquímica de una planta es que con tan pocos elementos químicos, ellos te convierten en almidón, en papa, en yuca, en jamote, en fresa, en uva, en plátano, lo que conozca de verduras y de frutas. Entonces, la hoja tiene sus partecitas, cuando ustedes van a ver parte de la hoja, principalmente vamos a tener la base, esa ancha, y luego el extremo, el ápice. Luego vamos a ver que la hoja tiene dos caras, una cara brillante, que es el haz, y una cara opaca, que es el embez. También la planta tiene un pesiolo, que es la ramita que se sostiene de la rama, ¿no? Es una pequeña fibra que se sostiene de una ramita, ¿no? Es una pequeña ramita, ese es el pesiolo, que hay hojas pesioladas, o sea, grandes es un pesiolo, y hay hojas sentadas, que no tienen pesiolo, o sea, son chiquitos es un pesiolo. O sea, ¿dónde nacen? La yema de la rama, la yema del tallo, ¿no? Entonces, las hojas tienen esa característica, ¿no? Tienen hermaduras, tienen bordes, tienen forma, no todas las hojas tienen la misma forma, o sea, no podemos dibujar todas las hojas de la misma forma. ¿Y cómo se clasifican las hojas, profesor? Hay por tres, por cuatro cosas, pero yo les voy a pedir por tres nomás. Por su limbo, limbo quiere decir por su forma, por su borde, y por su nervadura. Por el limbo se clasifican de acuerdo a la forma. Si tiene forma acorazonada, ¿no? Ese nombre le pondremos a la hoja, hoja acorazonada. Si tiene forma de riñón, arriñonada. Si tiene forma de flecha, aflechada. Si tiene forma de lanza, como si fuera una punta de una lanza, la danza es larga, ¿no? Entonces, hay circulares, hay hojas circulares, como el geraño, ¿no? Entonces, hay variedades de forma de limbo, ¿no? Y por la nervadura, sí, también hay que clasificarla. Hay puninervia, como la del césped, del gras, como... Hay multinervia, o sea, como la hoja del maíz, multinervia. Hay peninervia, hay palmitinervia en forma de palma, como la del higo, ¿no? La del higo de la uva, palmitinervia, parece una palma, ¿no? Entonces, también se clasifican por eso. Y por último, por el borde. Ustedes van a ser observadores, como futuros científicos van a observar una hojita. Y no todos tienen borde entero, o sea, su borde es diferente. Hay bordes en forma de dientes, entonces se llaman dentadas. Hay otros que son parejitas, entonces son aserradas, borde aserrado. Borde lobulado, borde bilobulado, ¿no? Entonces, bordes hendidos, borde hendidos, también hay, no todas las hojas son iguales, todos son variedades. Por eso, cuando uno recolecta hojitas, uno dice, pero qué raro, esta hoja tiene esta forma, esta otra hoja tiene otra forma. Muy bien, ya terminamos entonces con la hoja. Ahora vamos a ver la flor. La flor, la flor es el órgano de reproducción de una planta. Entonces, la flor, encontramos los órganos masculinos y femeninos. Hay flores femeninas y hay flores masculinas. Si son masculinas, vamos a encontrar tres órganos. El estambre, la altera y el poli, si es masculino. Y si es solamente femenino, vamos a encontrar ovario, gineseo, estilo y estigma. Cuatro partes. Entonces, ahí vamos a ver que hay flores masculinas, flores femeninas. Pero, profesor, también hay flores hemafroditas. ¿Qué quiere decir esto? Que también lo tienen el gineseo y el androceo. Tienen pistilos, tienen ovario, tienen estambre. ¿Como quién? Como la cucarda. La cucarda es una flor hermafrodita. La misma flor tiene el órgano femenino y tiene el órgano femenino. O sea, solo se fecunda. Es maravilloso. Pero la mayoría, la gran mayoría es plantas machos, plantas hembras. Entonces, como son plantas machos y hembras, alguien tiene que polinizarlo. Entonces, ahí viene el tema de la polinización. Entonces, hay que ver. Si son solas, machos y hembras, ya solas se polinizan. Suelta el polen en medio del estigma y el gineseo, baja el polen hasta el ovario y lo fecunda. Como si fuera una mujer embarazada. El ovario es como el útero de la mujer. Ahí está esperando los carpelos, los locus, que son la cavidad. Y ahí están los óvulos, esperando que llegue el polen. El polen vendría a ser como el espermatozoide. El equivalente. Está esperando para ser secundada la plantilla. Ahora, eso es cuando es hermafrodita. Pero, cuando es macho o es hermafrodita, ¿qué tiene que pasar? Ah, de eso se encargan, ya, los insectos, las aves, el viento o el agua. Si es el viento, el viento en el campo, levanta el polen y lo lleva y lo hace caer en las plantitas. Y sola se fecunda. Si es el agua, el agua también transporta polen. Y puede ir regando la gente transportar el polen. El polen es un granito muy chiquitito, ¿no? Pequeñito. Se puede ver, pero a la simple vista no necesita microcopio. También puede ser los insectos. Los insectos son los encargados de transportar a estos polen. Ya ustedes han visto en la imagen una abeja, una avispa, succionando el néctar de una flor. Y en sus patitas y en sus pechos peludos de un insecto, se pega el polen. Y ese insecto vuela de hojita en hojita chupando el néctar, ¿no? Sacando el néctar y va transportando el polen de distintas hojitas, de distintas florcitas. Lo va trasladando el polen y fecundando. En directo él no se da cuenta, pero está fecundando a otras plantas. Por eso que el campo se llena de flores muy hermosas, porque todas se han fecundado directa o indirectamente. Y una tercera o cuarta forma de polinización sería el hombre, la forma artificial. El hombre, el que se dedica al campo, quiere mejorar su raza de sus plantas. El mismo, entonces, agarra el polen y lo lleva y lo coloca en el gineseo de la planta hembia. Y lo coloca y lo fecunde. Entonces, esa es tarea de loco. Una florcita tiene partes. ¿Cuáles son sus partes principales? En la parte baja vamos a tener una pequeña ramita llamada pedúnculo. El pedúnculo, el que se sostiene. Cuando uno entra en una flor, agarra del pedúnculo. Debajo tiene una base que se llama cáliz. Ahí tiene sépalos. Los sépalos pueden ser abiertos. Eso se llama diadicepalos o gamosépalos cuando están juntos o están abiertos. El cáliz. Dentro del cáliz está el ovario. Dentro, cuando uno hace un corte, en el laboratorio hacíamos corte con los niños para ver cómo era el ovario de una plantita hembra. Y veíamos por los carpelos y loco. Entonces, ahí el cáliz almacena al ovario. Ahí está guardado, listo para ser fecundado. Ese es el útero. Y luego de eso ya viene la corola. La corola está formada por pétalos. Y los pétalos pueden ser separados o juntitos. De ahí pétalos cuando están separados, vamos pétalos cuando están pegaditos. Y la flor destina un aroma. Aroma agradable. De ahí salen los perfumes. De la flor nacen los grandes perfumes. Sacan los bioquímicos, sacan, extraen los olores a rosas, jazmines. Entonces, de la corola, del pétalo, salen los aromas de la flor. Son aromáticas. Que atraen a los insectos. Generalmente son coloridos y tienen colores que atraen a todo tipo de insectos. No solamente abejas. A todo tipo de insectos. A todo tipo de insectos. A todo tipo de insectos. Muy bien. Esa es la flor. Órgano reproductor. Ahora pasamos por último a ver el fruto. El fruto no es otra cosa que el ovario de la plantita. O sea, de lo que estaba en el cáliz. El ovario. Que ya se fecundó y comenzó a hincharse. 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 Como una mujer embarazada. Hincharse. Entonces, al comenzar a hincharse, va perdiendo los pétalos. Va perdiendo el cáliz. Va perdiendo sus hojitas. Y va engrosándose. Y va saliendo el fruto. Puede ser una manzana, una mandarina. Un limón. Se va saliendo y la planta le va saliendo. Pues los pétalos se caen. Entonces, el fruto. Va naciendo el fruto. Ese fruto tiene partes. Tiene tres partes importantes. El epicarpio que viene a ser la cáscara. El mesocarpio que lo hemos comido. Que viene a ser la parte carnosa. Que nos gusta comer en el caso de la mandarina. Y el endocarpio es adentro. Donde está la semilla. Y la semilla viene a ser la futura plantita. Cuanto más semillas tenga, más rápida se va a hacer su reproducción. Hay plantitas que tienen múltiples semillas. Esa rapidito se reproducen. Hay otras que tienen una sola semilla. Por ejemplo, la pepa de pal. Tiene una sola pepa. Quiere decir, una sola plantita va a salir de ahí. Mientras que la fresa tiene cantidad de puntitos. Quiere decir que va a salir cantidad de fresa. Y el limón tiene unas cuatro o cinco semillitas. Ya, cinco o seis semillas de limón que van a crecer. Entonces, hay frutos carnosos. Como la papaya, la sandía, la naranja, el plátano. Carnosos. Y hay frutos secos o semisecos. Como el maní, la nuez, la pecana. Son frutos secos. O sea, frutos secos que también se comen. Se alimentan también uno de esos frutos. Son ricos y nutrientes también. Muy bien, jóvenes. Esto es todo en cuanto a las partes que una frontera les va a tocar repasar. Dejaremos algunas actividades en la tarea para la semana. Pero repasen este tema. Ya les estoy dejando más videos, más temas para que investiguen. No termina acá todo. Ustedes tienen que investigar un poquito más. Te agradezco, yo tengo.